Con amplia variedad en telas, como es toda una costumbre aquí en calle San Martín, el 500, y ya comienza el ciclo lectivo, pero hay muchos pequeñitos del nivel inicial que si mamá todavía no le hizo el pintor, están a tiempo. Sí, tenemos todo lo que es tela a cuadritos, los pintorcitos, y todo lo que es así de liso, tela de guardapolvo, todo lo que es así como guardapolvo, chaqueta para uniformes también, Broderí no es tanto para de la escuela, pero bueno, también a veces ya empiezan a hacer también mucho los talleres, porque hay muchos empezando a coser también, como para hacer todo lo que es vestidos, blusas. Bien, en tiempos de incertidumbre económico, donde todos apretamos los dientes, imagino que hay muchas mamás que se animan, dicen, bueno, el pintorcito o el indumentario para el jardín se lo hago yo. Sí, 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 o la dan de hacer, pero bueno, vienen a buscar las telas porque la hacen a su medida, a su gusto, tamaño, por los colores. Después tenemos los apliques también para ponerle, más para el jardincito, para que los chicos reconozcan cuál es su bolsita, su toallita. Tenemos las telas de toallas como para hacer las toallitas también, las servilletas, van a hacer todo el combo. Bien, ¿vos las asesorás en cuanto a la cantidad de metros que se necesitan? Porque seguramente hay gente que les conoce. Sí, los medimos, sí. ¿Vienen con el modelo o con las modelos? Sí, sí, sí. Aparte, bueno, yo antes cocía, así que tengo idea y más o menos le medimos y todo, ya tenemos el centímetro y todo ya. Bien. Esto es para los más chiquititos o para los que están escolarizados. Pero también vemos otras variedades, telas de jean, por ejemplo. Sí, tenemos telas de jean con espander y sin espander también, como para hacer camisas, suéter o así, pantalones, lo que quieran. Mucho también para arreglos a veces también, porque por ahí le queda medio cortito y le agregan un pedazo. O a los costados, por ahí cuando quedan más chicos también. Como tiene espander también lo pueden solucionar. Bien. ¿La gente cada vez se hace más sus prendas? Sí, 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 cada vez más, sí. Y hay muchas aprendiendo que no se animaban y dicen, yo voy a aprender, etc. Bueno, y hay gente que se dedica también a hacer cursos acá en San Carlos, así que yo por ahí las asesoras les voy diciendo también dónde pueden ir. Es bueno esto, porque siempre se habló de modistas, pero muchas veces nos viene a la cabeza gente de mayor edad. ¿Ahora son chicas más jóvenes que incursionan? Sí, sí, incluso en San Carlos Norte dan a las nenitas también, hay un curso también, que le dan a las nenas chiquitas, que eso antes estaba en las escuelas. Yo, por ejemplo, aprendí, bueno, de mi mamá y en la escuela, en los talleres, que antes estaban en las escuelas todos los talleres de corte de confección y eso. Bueno, delata a la edad ahí. Hablamos de telas para los más chiquititos o escolarizados, hablamos de jean y hablamos de telas para chicas que van al boliche. Claro, para el boliche tenemos así todo con brillo, con spander, de varios colores así, o modales también, todo lo que es modal, liso o algo estampadito. Después tenemos gabardina, también para los chicos, también todo lo que es así para hacer las cunas y eso. Telas de cortinas, estampadas, lisas también, igual. Y después tenemos también todo lo que es ecocuero, como para hacer manteles, bolsos individuales. O a veces para arreglar las mochilas también, porque vienen estampados y vienen lisos también. Bien, bien. También, obviamente, en una amplia variedad, estamos viendo casi una docena de estampados distintos. Sí, después tenés todo lo que es ya, por ahí más para lo de invierno, tenés los polares, los micros polares, las telas a cuadritos, así también. Y todo como para confeccionar, tenés las cintas, los elásticos, los cierres, cierro por metro, o para las camperas, para los pantalones, botones. Bien. Todo como para arreglar o confeccionar. Bien, que se lleven la prenda imaginariamente ya confeccionada. Sí, 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 el hilo, todo. Todo. Gracias, Lili, muy amable. Bueno, vamos, Freddy. Recordamos que estás en calle San Martín. San Martín de 574, de San Carlos Sur. Bueno, y trabajamos también con todas las tarjetas, mercado de pago. Y, bueno, y de contado, según la cantidad o el monto, también tiene un descuento. Gracias.